El matador Mario Alberto Kempes. Gracias por atendernos, Mario. ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo andan? Bien, bien. Acá estamos con el gringo Singolani en la mesa. Y según el gringo Singolani, la suerte no le llegó a Argentina en el sorteo. ¿Coincidís? Hay que jugar. La suerte le tocó a Argentina, que encontró el jugador, le hizo tres goles y estamos en el Mundial. Esa es suerte. Después las bolitas salen, ahí no hay bolitas calientes, te toca aquí, te toca. Y tenés que empezar a jugar de verdad. En la cara de los barros se pagan caro en el Mundial. Y bueno, Argentina tiene que, de momento cero, con Islandia, una selección joven, digamos, no he visto la cenicienta del equipo, que bueno, le va a tener que ganar porque Islandia lo he visto, es una buena selección, ha clasificado bien, digamos, ha clasificado bien. Y bueno, ahora hay que ver cómo... A mí no me preocupa ni Islandia, ni Croacia, ni... ni... no tengo conocida de Nigeria. Me preocupa Argentina. ¿Te preocupa Argentina? ¿Por qué? Por lo visto, todavía no da las garantías como para... Es decir, este ganamos, este se puede empatar, este podemos perder. No, yo creo que Argentina siempre ha demostrado que empieza de más flojito a más fuerte. Y ojalá que esta vez no sea menos. Mario, te saludo y te quiero consultar por lo siguiente. La Argentina, convengamos que tiene la presión de terminar primero en el grupo, ¿no? Porque supuestamente después, en octavo de final, si no termina primero, le tocaría Francia. Y ahí se empezaría a complicar, ¿no? No es lo mismo que te toque Francia que te toque Perú o Dinamarca, me parece. Y hay que ver lo que pasa. Hay que ver lo que pasa. Yo creo que Argentina juega contra quien juegue. Si tiene alguna idea clarita de jugar, yo por eso te decía que no me preocupa lo contrario. Sí, sí, sí. Ahora, si Argentina sigue jugando tal y como está jugando, que no está jugando bien, para mí eso sí que es preocupante. Eso sí que es preocupante porque vamos a seguir teniendo a los mejores jugadores del mundo, acompañarlos por nueve amigos y sin ver lo que nos gustaría a nosotros, que es la idea futbolística. ¿Tendrá tiempo Sampaoli con los 20 días que va a tener para trabajar en Barcelona antes de viajar a Moscú? ¿Pensás que podrá armar un equipo competitivo? ¿Le tenés fe al entrenador argentino, Mario? Sí, tiene que trabajar. Todavía no ha demostrado nada en la selección argentina. No ha demostrado con Chile, con Sevilla, pero todavía con la Argentina, ¿no? Porque los cuatro partidos que lo ha dirigido eran para clasificar. Y consiguió la clasificación mal, bien. Por la ventana, por la ventana. Está lo mismo, por eso. Menos mal, por eso. Ahora es cuando tiene que empezar a trabajar. Ahora es cuando tiene que empezar a buscar su equipo y no formar el equipo que veíamos siempre y que no ha dado resultado. Por eso está tocando de técnicos. Cuando dijiste Messi y nueve amigos, ¿querés dar, estás sugiriendo que muchos de los jugadores del plantel o del equipo titular no deberían estar? Ahora, vamos a ver. Todos los argentinos somos técnicos y yo creo que vos has visto la selección argentina como yo. Y el funcionamiento de la selección argentina no es el mejor. Así que de alguna manera habrá que buscar la solución. Y si la solución pasa por darle otra oportunidad a aquellos muchachos que llevan 12 años y por desgracia no se ha ganado nada, pues vamos a seguir en la misma testístura que cuando estaban los otros entrenadores por en el mismo equipo. ¿A quién excluirías? Yo ninguno. Yo no soy el técnico. Yo estoy diciendo por lo que veo. Al técnico ya lo sacaron de Sevilla y lo pusieron en la selección argentina. Así que bueno, es el que tiene que empezar a trabajar ya para todos sus ayudantes para buscar una solución a este mal juego de Argentina. Pero estás diciendo que hay algunos jugadores que están en el plantel o en el equipo titular porque son amigos de Messi. No, no, no. Yo te he dicho que tienen que jugar los amigos. Yo he dicho que no pongan al lado de Messi amigos. Yo no quiero amigos en mi selección. Yo quiero jugadores que los que están en su mejor momento vengan a San Paolo y los llamen y los pongan. No, no, no podés jugar, no podés estar en la selección argentina, dirigir a la selección argentina, cuando tenés un montón, un rebillete de jugadores importantes, que podés llamar. Y llamar al que vos quieras, pero con la idea de tu equipo. Mario... Si tengo que dirigir a la selección argentina, voy a buscar a los jugadores con mi idea. No sé si lo escuchaste a Maradona, pero Diego dijo que no le gusta para nada cómo juega el seleccionado argentino. Y aquí muchos se enojaron porque, qué sé yo, pensaron que no era el momento, que era caerle muy duro a la selección. Pero estamos en la misma línea, ¿no? La selección juega muy mal. Bueno, el momento no es nunca bueno. Claro, claro. Lo que pasa es que lo dijo en el foro cuando recién se han sacado las bolitas. Claro, claro. Pero bueno, ustedes lo conocen a Diego y no sé de qué se sorprende la gente argentina, porque cada vez que habla Diego todo se arrodilla. Y ahora que lo dice adelante el foro, después de haber sacado la bolita, todos se van a agarrar la cabeza. O sea, que no lo conocen a Diego, o sea, es uno tonto. ¿A San Paolo? Yo creo que lo dijo en un mal momento. Eso está claro. Pero bueno, que no está jugando bien, tampoco vamos a descubrir la hora tibia ahora. No está jugando bien la selección y no juega nada. Mario, ¿a San Paolo no le gusta cómo juega Alemania a vos? A mí me encanta, ¿qué querés que te diga? ¿Qué querés? Si Alemania no te gusta, entonces ¿qué te gusta? Brasil. Me están nombrando selecciones que te pueden pasar por encima. Cuidado, que Argentina tiene sus cosas. Pero hoy por hoy, Argentina, no, 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 lo vuelvo a repetir. No está jugando bien y Brasil y Alemania están jugando bien. Mario, gracias por atendernos una vez más, muy amable. Un abrazo, que tengan buenos días. Mario Alberto Kempe.